hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estaremos viendo el tema de cómo comunicar nuestra raspberry pi 3d plus con un compact logics en este caso utilizaremos un plc 17 69 l 18 er y la comunicación la estableceremos a través de ethernet ip por lo que vamos a crear en códices un programa en el que vamos a configurar un adaptador de ethernet ip vamos a agregar dos módulos de tipo word uno como entrada otro como salida recordar que las entradas de nuestra raspberry pi vienen siendo salidas del compact logics y las salidas de la raspberry serían entradas del compact logics después vamos a exportar un archivo de ese vamos a crear un proyecto en estudio 5000 importaremos ese archivo de ese que corresponde a la configuración de nuestra raspberry vamos a agregar el módulo ethernet a nuestro programa y por último con los dos programas en línea vamos a hacer un intercambio de información activando algunos bits y también esté mandando números enteros ya sea desde el códices hacia estudio 5000 o del compact logics a la raspberry y bueno solamente recordarles que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal activar la campanita y de esta manera ayudan al crecimiento del canal vamos a comenzar bueno aquí ya estamos en códices como pueden ver ya creamos un proyecto le llamamos práctica guión bajo 61 el dispositivo que vamos a utilizar es códices control for raspberry pi sl y el lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos la ver también mencionar que la versión de códices que estamos utilizando es 3.5 service pack 16 bueno lo primero que debemos de hacer es aquí en dispositivo clic derecho y ponemos agregar el dispositivo vamos a agregar un adaptador de ethernet lo seleccionamos y después presionamos agregar el dispositivo vemos cómo se agrega aquí a la izquierda ahora damos clic sobre este adaptador que acabamos de agregar nos aparece esta opción de buses de campo seleccionamos ethernet ip y colocamos la opción de dispositivo ethernet ip esclavo vamos a agregar este adaptador y ahora a partir de aquí presionamos ahora el adaptador y nos aparecen los módulos cada uno de los módulos que nosotros vayamos agregando va a corresponder ya sea a un byte una palabra una doble palabra un valor real de tipo de entrada o salida según nosotros lo vayamos configurando vamos a agregar dos módulos nosotros y al primero lo vamos a configurar como un word de input de entradas y al segundo un word pero de output vamos a presionar dos veces vamos a entre cada clic debemos de esperar no sé uno o dos segundos para que nos habilite la opción de cambiar el nombre vamos a poner aquí word y un bajo input vamos a presionar que sí y para renombrarlo y ahora también aquí word output también le damos que queremos renombrar lo le ponemos en aceptar de esta manera tenemos dos módulos de tipo word uno como entrada otro como salida de nuestra raspberry recordar que las entradas de la raspberry corresponden a salidas del compact logics y las salidas de raspberry vendrían siendo entradas de nuestro compact logics ahora tenemos que seleccionar aquí este en ethernet nuestro adaptador tenemos que indicar la interfaz es decir bueno aquí nos pide puerta enlace no configurada ok antes damos doble clic aquí en dispositivo configuración de comunicación y vamos a buscar a nuestra raspberry y aquí está ya ahora vamos a irnos a ethernet network interface vamos a dar clic aquí en estos dos puntos y debemos de seleccionar pues la dirección ip de nuestra raspberry en este caso de 192 168 0 200 vamos a darle en aceptar en caso de que ustedes no sepan la ip de su raspberry o quieran configurarla les voy a dejar aquí en la parte superior un vídeo en el que desde cero configuramos nuestra raspberry y ahí hay un paso en el que le asignamos una ip fija bueno continuando ahora aquí en el adaptador lo importante de aquí es que nosotros podemos exportar un archivo ds y qué información va a contener este archivo lo más importante es lo que creamos aquí estos dos módulos va a tener un word de entradas y un word de salidas si nosotros este comenzamos a agregar más módulos por ejemplo aquí vamos a agregar este módulo le doy doble clic y si yo aquí le pongo como tipo real de salidas se va a agregar también en nuestro archivo de ds eso es muy importante conforme nosotros este necesitemos ir agregando más módulos pues tendríamos la necesidad de ir creando nuevos o sobre escribiendo este archivos de ds bueno en este caso para la práctica vamos a seleccionar esta opción exportar archivo ds yo lo voy a guardar en esta ubicación ah bueno antes voy a cancelar y le voy a cambiar el nombre del producto raspberry pi le voy a poner y ahora si lo voy a poner a exportar archivo ds lo voy a exportar con este nombre y le doy en en guardar de esta manera hasta aquí podríamos decir que ya estaría listo ahora nos vamos a ir en línea con nuestro raspberry vamos a cargar la aplicación y la vamos a poner en run como pueden ver como no hemos configurado nuestro plc nos marca error esto quiere decir que está en error todo eso está en verde que está corriendo bien pero nuestro adaptador de ethernet nos marca que está en error entonces ahora vamos a crear el proyecto en estudio 5000 aquí vamos a seleccionar el modelo de nuestro plc que habíamos dicho es 17 6 9 l 18 r b b 1 b y vamos a ponerle el nombre de raspberry pi lo vamos a guardar bueno yo aquí ya tengo esta carpeta le voy a dar en siguiente la revisión en en este caso es 30 y no tiene ningún módulo de expansión le voy a poner en finalizar una vez que se cree nuestro proyecto nos vamos a ir aquí a herramientas eds hardware installation tool presionamos aquí nos va a abrir la ventana welcome to rockwell automation vamos a darle en siguiente registrar un archivo eds le damos en siguiente vamos a buscar en donde está el archivo dependiendo donde lo hayan guardado yo en este caso lo guarde aquí si se fijan es 21 de febrero de 2021 21 de febrero 2021 le voy a dar aquí en abrir siguiente y aquí simplemente es darle siguiente vean aquí nosotros podemos cambiar el icono yo en este caso si lo voy a dejar pero ya se agregó de manera correcta le voy a poner en siguiente siguiente y finalizar ahora vamos a esperar y el siguiente paso será agregar un módulo de ethernet vamos aquí darle clic derecho en ethernet vamos a seleccionar la opción de nuevo módulo y aquí vamos en la ventana que aparece vamos a teclear el nombre de nuestro de nuestro módulo con el que lo dimos de alta recuerden que le asignamos raspberry pi lo seleccionamos ponemos aquí en crear aquí vamos a darle el nombre también de raspberry pi la dirección ip pues vamos a colocar la dirección de nuestra raspberry aquí solamente mencionar que podemos cambiar los tipos de datos como se va a crear este nuestros tags recuerden que en codecys lo que hicimos fue crear tipo word un word corresponde a dos bytes o un entero en este caso por eso aparece un tamaño de dos dos s int un s int corresponde a un byte entonces si lo queremos cambiar un entero corresponde a una palabra de esta manera entonces tenemos una palabra como entrada una palabra como salida y de este lado ya tendríamos un entero o una palabra como entrada y una palabra como salida solamente de lo lo vamos a igualar lo que tenemos en codecys con lo que tenemos aquí ahora le damos en ok aquí nada más nos va a aparecer una tipo advertencia porque acabamos de cambiar el tipo de dato yo voy a poner que si quiero este dejar el cambio voy a poner aquí en ok y por último vas a ponerle aquí en close entonces entonces ahora vamos a descargar nuestro programa entonces ahora vamos a descargar nuestro programa primero aquí en q active vamos a buscar nuestro plc yo pues yo ya estoy en la red digo ya sería cuestión de ustedes saber la ip de su plc en este caso como quieran los compact logics traen un puerto usb es más sencillo también en caso de que no sepan la ip pues se conectan por el puerto de usb y aquí el plc el que me voy a conectar tiene esta ip 192 168 punto 0.1 yo lo voy a poner aquí en download voy a descargar el programa aquí me pide que si quiero cambiar este el controlador a modo run le voy a poner que sí y vean aquí esta opción cuando está parpadeando quiere decir que hay un detalle en la comunicación si se mantiene fijo al parecer todo está bien vamos a regresar a codecys y vean como aquí ya cambió a verde quiere decir que ya se estableció la comunicación ahora vamos a hacer el intercambio de información nos vamos por ejemplo aquí al word output recordemos que las salidas de aquí de codecys o de la raspberry vendrían siendo las entradas de nuestro compact logics nos vamos aquí en asignación de entradas y salidas vamos a hacer esto un poquito más vamos a abrirlo a bueno aquí nos aparece en gris ¿por qué? porque no estamos monitoreando en tiempo real nos vamos a ir fuera de línea y seleccionamos la opción 2 siempre activado 2 siempre en tarea de ciclo de bus hacemos lo mismo con word input de una vez asignación de entradas y salidas y ponemos la opción de activado 2 ok y ahora volvemos a ir en línea y vamos a seleccionar aquí la opción de word output vean como ya aparece en negrito y ya podemos nosotros estar activando las señales bueno entonces vamos a hacer esto un poquito por acá para poder estar viéndolo las dos ventanas al mismo tiempo vamos a hacer este acá y aquí en estudio 5000 controller tags doble clic y vean como aquí ya nos aparece nuestro módulo vamos a enfocarnos ahorita en las entradas raspberry pi aquí en 0 vamos a ver las entradas y ver si en realidad nos estamos comunicando vamos a activar estas señales 1 la 0 la 2 la 4 y la 6 recordemos que es control F7 para cargar los valores y vean como aquí tenemos la 0 la 2 la 4 y la 6 corresponde al valor de 85 y es el valor que tenemos acá en la parte superior también nosotros podemos modificar el valor tal cual podemos poner un 500 movemos un 500 vean como aquí se movió un 500 ok entonces lo podemos utilizar tanto como señales booleanas bit por bit de nuestra palabra o tal cual utilizar todo el entero muy bien ahora vamos a hacer el caso contrario ahora la salida vamos a cambiar los valores de la salida de aquí pero aquí tendríamos que seleccionar las entradas vamos aquí vamos a hacer esto más grandecito aquí vamos a mandar un valor vamos a dar un valor de 500 igual vean como aquí ya cambio el valor a 500 yo pongo aquí 254 vean como aquí ya están 254 o si yo por ejemplo aquí pongo perdón si yo aquí empiezo a activar bit por bit como lo habíamos dicho si yo aquí activo este le pongo un 1 le pongo un 1 vean como cambia y al último al 15 le voy a poner un 1 y vean como también cambia entonces de esta manera como pueden ver ya hicimos la comunicación con nuestro compact logics y nuestro raspberry pi a través de ethernet ip esta es una manera con este el eds actualizando el eds en caso de que necesitemos otro valor pues tendríamos que agregar aquí insertar el dispositivo agregar el dispositivo y agregar otro módulo para enteros doble enteros este o también para este valores reales según lo vayamos necesitando pero tendríamos que volver a exportar nuestro eds importarlo en el estudio 5000 y volver a cargar los valores bueno esto sería todo de este vídeo en caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios los invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos y pues como pueden ver poco a poco este queremos ir trayendo más contenido en este caso utilizar plcs allen bradley con el estudio 5000 o el rs logic 500 muchas gracias y que estén muy bien